Hoy estamos acompañados por Liliana Rojas, que es directora del Museo Regional Aníbal Cambas, vicepresidenta de la Junta de Estudios Históricos de la Provincia de Misiones, que nos trae una muy buena noticia, que es la próxima inauguración de una de las salas del museo. Liliana, muy bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, se está por inaugurar una nueva sala del museo. Sí, una nueva sala. Digamos, en el orden de la sala sería la número 3, ubicada en uno de los sectores nuevos, en el primer piso, y va a estar dedicada a la cultura guaraní. O sea, toda la exposición gira en torno, digamos, a la cultura guaraní. El museo tradicional, el museo paraguayo, tuvo una refacción muy importante, una ampliación muy importante, y de a poco se va recuperando las muestras que tenía, pero también imagino que ampliando esas muestras con una posibilidad de tener mayor espacio para mostrar los objetos. Exacto. Con la ampliación que se hizo, y digamos, toda la reparación que tuvo el edificio viejo, en realidad fue puesto un valor, contamos con instalaciones cómodas, amplias, y la idea fue, desde el comienzo en que nos han entregado el edificio, ir montando las muestras despacio, sin mucho apuro. La idea es mostrar lo que tenemos, pero tampoco mostrar todo, porque en la museografía moderna, la intención no es poner todas las piezas amontonadas, como se hacía antes, y es como que ofrecemos la última cena, ¿no? Toda la comida sobre la mesa. No, vamos seleccionando las colecciones, reservamos algunas para ir luego renovando esas colecciones. Así montamos la sala de las primeras culturas, dedicada a las culturas humbú, alto-paranaense, eldoradense. Así montamos también la sala dedicada a la cultura de Cheguayaquí, en base a la colección Mainzusem, en donde exponemos un 80% de los objetos en esa sala, pero hay un 20% que las hemos guardado en los depósitos correspondientes, y bueno, el día de mañana se irá renovando algunos sectores con eso. Y quedaba esperando todavía la cultura guaraní con toda la colección que tenía el museo. Estoy hablando del museo original, el museo del 40, ¿no? Que tenía una interesante colección referida a los guaraníes, e incluso una clasificación en cuanto a los diferentes grupos guaraníes, con colecciones inherentes a cada una de esas clasificaciones. Nosotros hemos tomado, hemos consensuado cuál va a ser la forma de exposición de esta nueva sala, y bueno, entre los miembros de la Junta que participaron, historiadores, por supuesto, dentro de ello especialistas en museo, especialistas en cultura guaraní, hemos logrado consensuar lo siguiente. Esa enorme sala, la verdad que esa sala es igual a lo que era el antiguo museo. Claro. Solo esa sala. Lo cual nos permite, digamos, jugar con el espacio, jugar en el sentido de lo estético, tratar de exponer aquello que sea más relevante, aquello que pueda servir. Porque la intención de la sala es que justamente sirva a los procesos de enseñanza-aprendizaje de los distintos niveles de la enseñanza. Y así es que ofrecemos entonces una apertura de la sala donde hay una presentación general de lo que es la cultura guaraní y sus orígenes. Una segunda etapa, o segundo sector, los sectores están determinados por colores. Así que yo te invito a que vayas porque, bueno, se juega mucho con los distintos tonos de naranja en la parte superior, mucho blanco y mucho vidrio. Claro. Porque, claro, la mayoría de los objetos tienen un color marrón, como es el caso de las cerámicas, con tonos de blanco. Es más bien colores, digamos, que no sobresalen tanto. Así que jugamos con los naranjas para poder darle relieve a todas las piezas. Ese segundo sector es una descripción de la cultura en lo que hace a su organización social, a sus actividades económicas, y le damos mucha importancia a lo que es la cerámica. Así que en el centro fueron muy imponentes los enormes yapepos, o sea, las urnas funerales. Un tercer sector dedicado a los guaraníes en la etapa de las misiones jesuíticas, ¿no? Que es muy importante para la región, para nuestra historia. Hacemos hincapié en lo que es la producción artesanal, la ubicación de los pueblos. Y, por supuesto, al finalizar esa etapa, ¿qué es lo que colocamos? La figura de Andresito. Claro. O sea, un Andresito que hace de nexo, digamos, entre esa decadencia de las misiones, esa disminución poblacional de los guaraníes en misiones, y hace enlace, digamos, con el análisis que se hace después en el último sector, que es el guaraní del siglo XX, ¿no? O sea, toda la trayectoria de los guaraníes. Exacto. Sin olvidar que hay un guaraní que está vivo, que existe, que es, como dice el padre Meliano, un guaraní que está creciendo, que está aumentando, y eso es un buen augurio. Y, bueno, allí exponemos todo lo que tenga que ver con ese guaraní del siglo XX, tomando las colecciones que teníamos, y como decías vos, por suerte incrementamos colecciones. Eso es bueno. Nosotros agradecemos a la gente que confía en nosotros, que creo que esa confianza la demostramos y la devolvemos con los años que tenemos. Nosotros estamos acercándonos a los 80, tanto como junta como como museo, ¿no? Y la gente acerca sus objetos, nos acompaña, a veces nos presta, a veces nos dona. Hemos llegado a comprar una urna funeraria, la famosa esta que salió en los medios, allá por Puerto Piraí. Y, bueno, nosotros fuimos a buscarla, la compramos y la trajimos, y está expuesta. La puesta del museo. Y sí, recuperada en parte, ¿no? Porque lastimosamente se perdió la tapa, el fondo. Ahora pienso en esto que nos decías, ¿no? La, digamos, la muestra de los guaraníes, que es algo que viene del museo de la década del 40. Ahora, ha cambiado mucho lo que es la narrativa histórica de ese colectivo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo se trabaja ese texto en la actualidad o en esa narración? La narración en la actualidad, bueno, yo creo que estamos favorecidos, ¿no? En el sentido de que hay muchos estudios. Bueno, vos que nadie sabés, fuimos compañeros en una maestría donde tuvimos que ver bastante de los guaraníes. Y esa gran cantidad de producción literaria que hay ahora nos permite llegar más fácilmente al conocimiento. Yo me imagino que en la década del 40, donde era muy poco lo que había, habrá costado mucho a esos historiadores que son los que armaron ese museo, los que formaron esas colecciones. Y analizábamos los textos que se escribían por entonces, difieren muchísimo de los que estamos escribiendo ahora. Y estamos, digo, porque en realidad los textos que se ven ahí en el museo, que no son tantos porque no hay que saturar al que viene, sino la gente no lee y mira nomás los objetos, nosotros queremos que lea. Esos textos los hemos armado, digamos, entre... Fueron varias opiniones, ¿no? Pero sirvió el trabajo en equipo, un trabajo con un diseñador gráfico, con una arquitecta, que es la que ha diseñado en cierta manera junto al diseñador todo lo que es ese escenario que estamos ofreciendo el jueves que viene. Y bueno, el equipo se ha convencido de que realmente hay que trabajar así, no se puede ser más individualista, sino consultar. Consultar mucho, porque hablar de los guaraníes, ya sea en términos de su vocabulario, su escritura, su narrativa, difiere mucho, porque son numerosos grupos, son diferentes momentos. El guaraní de la época de Montoya no es el guaraní, estoy hablando de la lengua, ¿no? Claro, claro. No es la lengua de hoy. No, totalmente. Y menos la escritura. Así que para escribir algo tenés que conocer un poquitito del idioma guaraní. ¿Y esta no es la última sala que le quede ahí por el tabulario del museo? No, no. Ya nos adelantamos a comunicar. En realidad nosotros, mientras montábamos esta sala, hacíamos pasar igual a las escuelas. Porque yo siempre digo, el conocimiento no es de uno ni de unos pocos. El conocimiento hay que divulgarlo. Y en la medida en que nosotros íbamos reconstruyendo ese relato de los guaraníes y se veía volcado en las paredes y en las vitrinas y en las cúpulas de las bases, etcétera, etcétera. Y bueno, iban viendo lo que iban pasando. Y entonces cada uno llevará su propio relato de lo que ha visto. Algunos habrán visto la etapa primera de la sala, en la que había solamente unos textos y la gran canoa, ¿no? Esa enorme canoa construida por los guaraníes en la década del 40. Y los que vinieron hoy, por ejemplo, que los dejamos entrar, que ya estábamos en la última etapa de montaje, y se llevarán otra impresión. Pero seguramente todos esos grupos querrán venir otra vez, que es lo que queremos. Nosotros queremos que vengan y que tengan un relato nuevo, algo nuevo agregado, incorporado, y que se sientan bien y que disfruten del museo. Pero vos decías, no es la última sala. No, no es la última y la última será la sala dedicada a misiones contemporáneas. O sea, es una historia, o por lo menos vamos a pretender representar y mostrar allí la historia del siglo XX, qué es lo más importante, perdón, finales del siglo XIX y siglo XX, ¿no? ¿Qué es lo que pretendemos mostrar ahí? Y bueno, ese largo proceso de la historia de misiones territorio nacional, una etapa de economía extractiva, digamos, donde se trabaja la yerba y se trabaja la madera, junto a la navegación, sobre todo la utilización del Paraná. No podemos dejar de lado el proceso inmigratorio que se da a finales de ese siglo, y las características fundamentales de lo que se hace a ese territorio nacional, que es uno más dentro de todos los territorios nacionales, ¿no? Y bueno, y un último sector donde pretendemos mostrar la etapa de la provincialización, o sea, desde la presentación del primer proyecto a través de Yrigoyen, y cómo se hace proceso en pos de esa provincialización que no fue fácil y que llevó varias décadas. Para finalizar, en la concreción, ¿no es cierto?, de la ley de provincialización dada por Perón, y la instalación de las primeras autoridades acá. Entonces, la idea es, en ese último sector, instalar una Cámara de Representantes en menor tamaño, por supuesto. Sí, sí, me imagino. Tenemos solamente 15 butacas, que son las que hemos pedido y que nos han donado, que son las butacas originales de los diputados, anterior a la remodelación de la Cámara, ¿no? Y bueno, la idea es que allí se sienten esos chicos que disfruten de esa sala de representantes, que se sientan diputados por un ratito, mientras le proyectamos un video sobre la provincialización. ¿Hay fecha para la inauguración de esa sala? No, no, todavía no, porque, bueno, eso depende de los recursos económicos, más o menos el diseño ya está armado, lo que es contenido, bueno, no hay problema en ese sentido, los miembros de la Junta son todos, la mayoría de ellos, dedicados a la historia, y tenemos importantes historiadoras, pues son mujeres, da la casualidad, que se dedicaron al tema de la provincialización. Así que la idea es que en el video participen ellas como testimoniantes. Interesante. Entonces, el jueves 24... Jueves 24, 19 horas, la inauguración es algo, a ver, un poco inusual, porque primero se va a ofrecer un panel sobre cultura guaraní, la idea es hacerlo ágil, rápido, tienen 10 minutos de exposición los tres miembros del panel, que son David Pau, un invitado del Museo de Prehistoria del Dorado, del Parque Yuel, Zulma Pitó y Adriana Marelli, que van a hablar de diferentes aspectos de la cultura guaraní. La una habla de lo que es la trama en la cestería, o sea, el arte, y la otra va a hablar sobre la música, que son, digamos, sus estudios que les permitieron obtener alguna titulación o especialización en universidades. Y después, el maestro Ricardo Ojeda va a ofrecer canciones en guaraní, interpretadas por, ejecutadas en Mingüí Eretá, que es la flauta utilizada por la mujer, y lo van a hacer integrantes de un grupo que él formó ahí en el museo. Todos los viernes ellos practicaban, y no solamente practicaban las canciones, sino que también aprendieron a fabricar su instrumento musical. Después pasaremos a la inauguración de la sala, que por supuesto se va a hacer una visita guiada, bueno, en esa oportunidad la voy a hacer yo, pero es una caminata por la sala. Y ahí pasaremos a inaugurar una muestra temporaria, que está dedicada a la cultura guaraní, es de Adriana Marelli, lo hace a través de fotografías distintas, fotografías con la mirada del blanco hacia el indio, o del indio hacia el blanco, como opuesto. En realidad se llama Metáfora de dos culturas. Muy interesante. Y bueno, y después un brindis para todo el mundo, hay que festejar. Por supuesto. Ese es el momento de la socialización, es el momento de respirar, de agradecer. Tarea cumplida, ¿no? Sí, y de agradecer. Yo creo que cada etapa cumplida tenemos que agradecer a Dios por la fortaleza que nos da para seguir en esto, y sobre todo las cosas para poder ofrecer a la comunidad de misiones, a las comunidades guaraníes, al público en general y a las escuelas en particular, que son nuestro público permanente. Bueno, un espacio más que se recupera en este caso para la historia desde el Museo Regional de la Niva Alcambas. Liliana, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a vos por la invitación. De hecho, que te esperamos ese día. Vamos a estar allí. Y para aprovechar, ¿no? Este fue un capítulo más de la historia, aquí en Misiones Online TV. Vamos a estar allí.